Dos hombres fueron capturados por efectivos del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes en el barrio El Campestre cuando transitaban en una motocicleta. Las unidades policiales al verlos sospechosos los interceptaron. En Barranca Bermeja logran la captura de dos personas de 23 y 30 años de edad quienes se movilizaban en motocicleta en el sector del barrio El Campestre donde al practicarles una requisa se le encuentran en su poder dos armas de juego un arma revólver calibre 38 largo y un arma de juego calibre 32 largo Estas personas dejadas a disposición de autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de juego Estas personas presentan antecedentes por el delito de hurto y porte ilegal de armas de juego Al momento de las pesquisas a los sujetos les fueron incautadas dos armas de fuego calibre 32 y 38 con dos y seis cartuchos para los mismos. Los hombres presentaban anotaciones judiciales Dejas a disposición de autoridad competente donde un juez de la república determinará la situación jurídica de estos capturados En lo corrido del año 2021 han sido capturadas 70 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego Asimismo se han incautado un total de 128 armas de fuego de las cuales 34 han sido incautadas en Barranca Bermeja Con estos importantes resultados el departamento de policía Magdalena Medio demuestra el compromiso de mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego donde un juez de la república les definirá su situación judicial